el país a través de esta señal. Buenos días. Un inmenso abrazo. Estaba buscando el clic con la propaganda para mandarla de nuevo para que la gente sepa que ya empezó la entrevista, pero bueno, ya no me alcanzó el tiempo. Muchas gracias por esta entrevista. Qué alegría poder comunicarme con nuestras queridas ciudades de Quevedo, con los ríos y con la patria entera. Muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. Bueno, hay mucho que hablar y consultarle a usted justamente de lo que está ocurriendo en nuestra patria ecuatoriana sobre la situación y las necesidades insatisfechas de la ciudadanía y es un tema latente principalmente de la ciudad de Quevedo, luego de que han transcurrido tantas cosas de todo lo que se ve. Yo le he dicho actualmente de que la política es una novela actualmente en las situaciones con todo este tema que se da. Por ejemplo, tenemos la situación del estado de sección, uno más que se ha dado en la provincia del Guayas, el cantón Quevedo, los actos violentos que siguen en aumento. El tema este de inseguridad que se está viviendo, estimado economista, ¿cuál es su opinión al respecto en este tema? Sí, mira, se me escucha. Se congeló la imagen. Ahí sí, ahí la escucho. Hola. Ahí la escucho, lo estamos escuchando, economista. Sí, mira, lo que tú describes, sí, es una situación muy grave ahora, pero esa es la historia del país hasta el 2007. La gente tiene memoria frágil, con dolor te digo, sí, la vida pública alguna vez es ingrata, hay gente que tiene ingratitud, hay gente que por su fanatismo, por su odio, prefiere destrozar su país, su ciudad, su familia, que no haya seguridad, pero que no vuelva a Correa, a votar contra Correa. Y volvemos a lo mismo de siempre. Tuvimos 10 años espectaculares, convertimos al país en el segundo más seguro de América Latina, pero por favor, no estamos creando relatos, estamos hablando con datos. Pueden ver los rankings. La principal medida de la seguridad de un país, del nivel de violencia, la tasa de homicidios por casi 100.000 habitantes. Ustedes pueden ver que tomamos el país casi en 17 homicidios por 100.000 habitantes, 2006-2007, uno de los más altos, más alto que el promedio de América Latina, lo dejamos en 5.8, solo superado por Chile. Hoy va a ser cuatro veces más esa tasa de homicidios y tendremos el año más violento de la historia del país. Es muy grave la situación, pero en general es una situación que se repite, porque la gente no sabe apreciar lo bueno, no sabemos cuidar las cosas, nos vamos a engañar. Hoy sí, ¿cuánto arrepentió haber votado por el inútil de Lazo? ¿Pero quién esperaba algo diferente de Lazo con lo mentiroso que es? Hoy arrepentido de la consulta mañosa con la cual dieron un golpe de Estado, pero se advirtió aquello, claro. En Los Ríos tuvimos mucho apoyo, pero se advirtió aquello y se dejan llevar por las manipulaciones. Hoy nos quieren manipular nuevamente, como cortina de humo quieren hacer una nueva consulta popular. O sea, si no empieza preguntando el sinvergüenza de Lazo, si tiene espíritu demócrata y en verdad confía en la gente, si no empieza preguntando si quieren que siga como presidente o no, todo el resto es mentira. Hay que decirle no, pero muchos verán que se darán engañar. Entonces podemos pasarnos discutiendo esto eternamente. Vamos a las cosas de fondo, compañeros. A no dejarnos engañar, a saber votar, a saber apreciar. Le caigamos bien, le caigamos mal, pero cerebralmente, no visceralmente, lo que tenemos y cuidarnos. Y del 2007 al 2017 tuvimos el segundo país más seguro de América Latina. Y hoy tenemos el tercer país más violento de esa misma América Latina. Bueno, prácticamente, como muchos, y lo que se rumora en las calles, ¿no? Estamos viviendo una situación similar a la que Colombia vivió en los años 80 y 90, con la situación de detonaciones de bombas que prácticamente alarman a una población o diferentes sectores de nuestra patria ecuatoriana. Sí, es doloroso siempre tomar como ejemplo a países hermanos, pero sí. Estos tipos ganaron diciendo, metiéndole miedo a la gente, que si ganaba Arauz, nos íbamos a convertir en Venezuela. Y la gente reacciona por miedo, por emoción, no por razonamiento. ¿Por qué nos íbamos a convertir como Venezuela? Venezuela está bloqueada, ni siquiera puede vender su petróleo. ¿Es que nos iban a bloquear a nosotros también? ¿Es que tenían alguna información privilegiada? No tiene ningún sentido. Nos asustaron, votamos por Lazo, y sin bloqueo tenemos iguales o mayores problemas que Venezuela. Somos ya más violentos que Venezuela. Y somos como el Medellín de los años 80, con Pablo Escobar en Colombia. Tenemos un indicador de violencia terriblemente alto. Somos el tercer país más violento de América Latina. ¿Qué pasa con el plan de seguridad en este tema? En su gobierno se vio y justamente crearon ministerios exclusivamente para estos temas de la seguridad. Es un conjunto de acciones, Alex. Esto empieza por un sistema social y económico que provea prosperidad, pero con dignidad. Porque uno cree que prosperidad, bueno, yo gano mil y que el pobre gane uno. Sí, el pobre está mejor que antes, pero la distancia es insultante. Y eso son balas cotidianas también contra la dignidad humana. Y genera, genera violencia. Entonces, volvamos a esas políticas de equidad, que los ricos herederos paguen tributos. A mí me salieron a protetar a los pobres por ponerle impuestos a la herencia. Vienen estos sinvergüenzas utilizando el poder para su bolsillo y eliminan el impuesto a la herencia. Entonces, eso crea más desigualdad. La falta de empleo, la falta de oportunidades, que no hay ni medicina en los hospitales. Son lugares comunes. Hasta me molesta decir estas cosas porque la gente no conoce. Pero también lo que no conoce es que tenemos 9 mil millones en Suiza. Y te lo ponen como un logro, como la prudencia. ¿Qué prudencia? Esa plata está inmovilizada en Suiza, ganando cerca del 0% mientras nos endeudamos al 6-7%. Mientras se requiere esa plata para retirar la economía. ¿Pero por qué la tienen allá? Porque sirve de respaldo para pagar deuda externa. Con eso revalorizan los bonos. Y los tenedores de bonos son ellos mismos. Y se repletan los bolsillos. Entonces, la seguridad humana empieza por el desarrollo humano, por la justicia. Y hemos aumentado pobreza brutalmente. Se ha aumentado desigualdad brutalmente. Nosotros fuimos los campeones en reducción de desigualdad. Los campeones en reducción de pobreza. Mientras el resto del país se crece al 8-9% después de haber decrecido 10-11% con el COVID. Por las políticas recesivas de estos tipos, por mandar la plata a Suiza, tenemos 3-4% de crecimiento. Y si eso le añades a esa bomba de tiempo, que son las condiciones materiales, lo que se llama violencia estructural. Porque cuando tú no tienes ni qué comer, cuando tu papá o tu hijo se te muere de cáncer porque no lo pueden atender en un hospital. Pero el presidente sí se va a atender la pestaña justo. Eso es como dispararle a la gente. Eso es un insulto a la idea humana. Eso se llama violencia estructural. Y ahí ya tiene el caldo de cultivo para violencia. Pero al menos tenga una institucionalidad de seguridad. Para cuidar ese bien fundamental para el buen vivir, que es la seguridad. Sin seguridad no tienes buen vivir. Sin seguridad de qué libertad hablan los neoliberales. Qué seguridad puedes tener si no puedes salir a la calle. Eres esclavo, estás encerrado. Sin seguridad no puedes tener justicia. Qué puede hacer igualdad de oportunidades distribuyendo ingresos si cualquiera te lo puede arrebatar. La seguridad es el bien fundamental. Además, debes tener una institucionalidad para cuidar ese bien fundamental. La destruyeron todo por odio a Correa, Ministerio Coordinador de Seguridad, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, ECU 911 que no se tiene para nada ya, servicios de inteligencia que lo utilizaron para perseguir. Cuando tenemos inteligencia hasta las cárceles para anticipar lo que hacían los capos. Las comisiones binacionales de frontera con Colombia para cuidar la frontera común. Todo lo destrozaron por odio a Correa. Con el aplauso de cierta gente lo hicieron creer que era un estado obeso. No debe ser ni obeso ni flaco. Debe ser el estado que necesitamos. Y con eso destruyeron toda la institucionalidad de seguridad. Entonces, une la violencia estructural que se ha acrecentado por la injusticia, la falta de oportunidad, más la destrucción de toda la institucionalidad que teníamos de seguridad, que convirtió a Ecuador en el segundo país más seguro de América Latina. Y tenemos las consecuencias, lo que estamos viendo y llorando lágrimas de sangre. Bueno, y la factura, como ya usted lo acaba de mencionar, no es el pueblo ecuatoriano, donde se habla de una reactivación económica, pero como siempre lo he dicho, ¿cómo podemos hablar de una reactivación económica con una inseguridad que está latente, que ya la actividad comercial, o justamente la que se generaba a la economía en horas de la noche, prácticamente a las 18 horas, cerrado todo el comercio a nivel nacional por el temor a ser víctima de la delincuencia, de la extorsión y de todo esto? Hay reactivación económica comparado con el 2020, con el COVID. Pero cuando ya tocaste el fondo de la piscina, solo te queda subir. Y sin gobierno creciéramos más. Mira, las tasas de crecimiento son las más bajas de América Latina, porque todo el mundo se está recuperando rápidamente de la recesión que creó el COVID, pero hay recesión de una sola vez. Fue un golpe durísimo para las economías, pero de una sola vez. Las capacidades instaladas, industriales, la tierra, los brazos de los ecuatorianos, siguen intactos. Las necesidades, necesidad de comida, de casa, de servicios, siguen intactas. Es un problema de reactivación. Pero como esta gente no cree en las políticas económicas, solo cuando son para su bolsillo y mandan la plata afuera, tenemos que ese efecto rebote, que hasta sin gobierno hubiera sido más grande, es de los más pequeños de América Latina. Pero además, el crecimiento no es todo. Tú lo has dicho mil veces. Es más importante la seguridad que el crecimiento. Suponte que no vaya a recontra bien, que crezcamos 200% o nada. ¿De qué te sirve tener los bolsillos llenos de dinero? ¿De qué te sirve que puedas salir a comer por capacidad de compra con tu familia un restaurante? Si los restaurantes te van a asaltar, porque te tienes que quedar en tu casa y tienes que gastar la plata en construir cada vez muro más alto para protegerte de la delincuencia. Entonces, nos están engañando. El bienestar empieza por la seguridad. En eso tienes toda la razón. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Estamos dialogando con el economista Rafael Correa sobre el tema de la seguridad, que es prácticamente lo que la ciudadanía pide SOS. Siempre he dicho, y lo mantengo en la situación, que cuando a veces tropezamos con una piedra, miramos atrás para ver quién nos pone la cascarita para caerlo o el pie para tropezar. O sea, siempre dicen, a través de redes y todo lo demás, la culpa es de Correa. Pero mira, con todo cariño, Alex, ustedes como periodistas, solo repetir una noticia falsa ya le están dando legitimidad. O sea, que presenten una prueba. O sea, pero ¿quién puede creer una estupidez así? Esa es la justificación de los mediocres. Yo ya he gobernado hace 5 años y todavía la culpa es de Correa. O sea, una vez lo cree, dos veces, un mes, dos meses, seis meses. Entonces, 5 años después, 5.000 veces después, ya no lo puede creer nadie. Es absoluta ineptitud de esta gente que con su prensa corrupta tratan de crear cortinas de humo. Pero ¿quién puede creer una barbaridad así? Ah, que son las leyes de Correa. Con esas leyes convertimos al país en el segundo más seguro de América Latina. Duplicamos el Producto Interno Bruto. Fuimos los campeones regionales en disminución de la pobreza, disminución de la desigualdad. Pero tú puedes tener un Mercedes B último modelo si lo empiezas a manejar un irresponsable que no sabe conducir, que está borracho, que no da mantenimiento. Después de otros años va a ser un desastre, por más que sea el mejor vehículo. Entonces, no es cuestión de leyes, como nos quieren engañar. Frente a la desesperación de la gente, ya quieren proponer reducir el número de diputados. Con eso no van a resolver absolutamente nada. Son cortinas de humo. Y habrá gente que se hará engañar. Que sea un no, indignado, ante tanta burla. El problema es del gobierno. Y si quieren hacerle bien al país, váyanse a su casa, democráticamente. Pregúntale al pueblo ecuatoriano, constitucionalmente. Si quieren que siga, pues, como presidente de la República. Entonces, no lo va a hacer. Va a preguntar cualquier cosa para distraer, para engañar. Y sigue engañando, como por ejemplo, esto es la culpa de Correa, cuando eso es símbolo de mediocridad. Porque además, cuando tú eres candidato a algo, como yo en el 2006, yo tuve apagón hasta el 2010. Entonces, en lugar de echarle la culpa a los sociocristianos que no hacían hidroeléctricas porque tenían sus barcas y no venía la electricidad carísima, en vez de echarle la culpa a los anteriores gobiernos que no hicieron nada, nos pusimos a trabajar y resulta que ahora tenemos de los cinco sistemas eléctricos con energía renovable más eficientes del planeta. Lo acaban de publicar, el ranking. Estamos en quinto lugar, con más del 90%. Antes teníamos 45%. El ranking se lo tomó en cuenta los países con más del 70%. Antes ni siquiera hubiéramos aparecido en el ranking. Entonces, no se trate de ponerse a llorar, de echarle la culpa, incluso con razón, al predecesor. Eso es mediocridad. Son electos para resolver problemas. Dejen ser mediocres y tan deshonestos. Pónganse a trabajar por el pueblo ecuatoriano y dejen de engañar a la gente, que el problema ha sido el número de diputados. Son las 7 de la mañana, 15 minutos. Tengo exigencias de parte de la ciudadanía. Saludos para el más. Si dices desde la ciudad del río. Por acá hay otro mensaje. Éxitos y bendiciones del economista. Pero para la ciudad del río, porque todos los ríos son ciudades de río. A Quevedo. A Quevedo le denomina ciudad del río. Me he olvidado, gracias, economista. A Quevedo le denomina ciudad del río y también de la provincia fluminense. Saludos desde Puerto Viejo. Dice saludos al... ¿Cómo tendrá agua a Quevedo que le dice en la ciudad del río? En la provincia de los ríos. La provincia de los ríos. Bueno, así se le denomina, se le ha denominado en los últimos tiempos políticamente a la ciudad, en Ciudad del Río. Hay saludos desde Puerto Viejo, desde Manta, desde por acá que me está llegando directamente al WhatsApp. Desde Chone. Saludos, dice, para nuestro presidente. Es verdad, dice. Cuando estaba Correa, había una agilidad más que todo en el EQ911, porque ahora le denominan 911 porque llamas a las 9 y te responden a las 11. Es este tipo de situación. Todos estos cambios que se han dado y que estamos prácticamente en un retroceso en el tema de seguridad, que es lo que más exige la ciudadanía. Hay estados de excepción, por ejemplo, en la provincia del Guayas, donde dejan práctica o sacan policías de otros sectores para cumplir una necesidad que, igual que todas en otras ciudades y provincias del país, se llevan a la ciudad de Guayaquil, economista. Mira, las bromas traducen muy bien el sentir de una sociedad, refiero muy bien a la realidad y lo que siente la gente, ¿no? Esto de que dicen 911 porque llama a las 9 y te atienden a las 11. Antes llamaba a las 9, te atendía a las 9 y 5. Y por eso me decían dictador a mí, porque, entre otras cosas, ¿cómo logramos eso? Las pocas ambulancias que teníamos, que aquí era República Independiente, había ambulancia de la Policía Nacional, de la Comisión de Tránsito en el Guaya, había la ambulancia del Ministerio de Salud, había la ambulancia de, no sé si ya dije, los bomberos, ¿no? De los militares. Entonces, si sucedía un accidente a una cuadra de los bomberos, ellos no iban porque no era incendio, sino el Ministerio de Salud. Y se moraba dos horas la ambulancia y se llegaba. Los obligamos a coordinar un sistema único. Entonces, las pocas ambulancias que además compramos mucho más, juntas, servían mucho mejor y teníamos tiempo de respuesta ya 10, 11 minutos acercándonos a los países desarrollados, pero era el autoritario porque no permitía que cada quien sea una república independiente. Volvimos a ser república independiente. El ECU 911 es el sistema integrado de seguridad más moderno y más completo de toda América Latina. Ningún otro país lo tiene. Ni país más desarrollado como Argentina. En Buenos Aires, en la ciudad, hay un sistema parecido, pero no en todo el territorio argentino. Nosotros tenemos hasta en Azagalapa. No existe otro país en América Latina. Teníamos, con la tecnología que tienes, puedes tener botones de auxilio. Cualquier comercio que está siendo asaltado, aprieta un botón, enseguida se comunica al ECU 911, en 5 o 6 minutos está la policía cuando tiene patrullero, cuando tienen gasolina, etc. Había el taxi seguro con botón para el conductor si lo estaban asaltando. Botón en la parte de atrás para el pasajero si lo estaban asaltando. Botón en el baúl si habían metido ahí el conductor a un pasajero. Todo eso destrozaron por incompetentes, por corruptos y por odio a Correa. Entonces, por supuesto que hay que retomar esas políticas que tanto éxito nos dieron, pero el problema no está en las leyes, ni siquiera en los recursos. Ese es el mal de su desarrollo. Tenemos recursos en el ECU 911 y no podemos utilizarlo. El problema está en el gobierno, que nadie se engañe en eso. Bueno, con todo eso, incluso están llegando mensajes de parte que la ciudadanía está colaborando. Dices, es verdad, el problema es gobernabilidad, las situaciones económicas, mantenimiento, patrulleros que no sirven. es lamentable llegar a una UPC y decir que no hay vehículos para hacer un patrullaje dentro de este tema. ¿Qué pasa con este tema de la situación, la creación o la implementación de todo este equipo, patrulleros, motocicletas, la equipación en las unidades de policía comunitaria, la falta de mantenimiento? ¿A qué se debe actualmente usted con toda su experiencia y con toda esta creación, esta transformación que dio la Policía Nacional? Al malo gobierno. Por ejemplo, antes, no sé si recuerda, tenía el Ministerio de Gobierno que era de gobiernos locales, de contacto con la Asamblea, de culto, de justicia y por ahí también de policía y de política, por supuesto. Separamos, mandamos toda esa actividad a la Secretaría de Gestión Política y creamos el Ministerio del Interior solo dedicado a la policía, donde dividimos al país hasta en subcircuitos, subcircuitos, circuitos, distritos, región, dirigido por oficiales de diferente grado, de acuerdo para la extensión del territorio y para su ascenso tenían que presentar la reducción de los índices de criminalidad en su respectivo territorio. Por odio a Correa volvieron a tener el Ministerio de Gobierno solo dieron a María Paula Romo para que nos persiguiera, para que repartiera hospitales e hizo todo menos preocuparse de la policía. Hoy la policía es una república independiente a tal punto que el nuevo ministro es un exoficial. Entonces imagínate, no hay control civil, no hay nada. Él viene con los mismos vicios de la institución, viene con un espíritu de cuerpo para defender la institución, no para defender a los ciudadanos. Además que es un inepto Carrillo, además de ser fascista. ¿Qué más espera? Ese es el mal de su desarrollo, Alex. No solo es no tener recursos, sino que cuando lo tenemos no sabemos manejar, no sabemos mantenerlo. Si tú construyes UPC, tienes que dar el presupuesto para mantenimiento. Si compras patrulleros, tienes que dar el presupuesto para gasolina. Todo eso destruyeron. Y volvimos al pasado. Ese fue el país que yo encontré. Cuando yo recorría el país en el 2006, encontraba policía en cuartos inmundos llamados retenes, durmiendo en el piso. Los vecinos les llevaban tarrinitas de comida. Y si tenían por ahí de acaso una moto un patrullero, tenían que hacer vaca entre el vecindario para la gasolina. Volvimos a ese país. Bueno, hay otro de los temas también. El tema de seguridad vial es otro de los problemas que justamente existe en la actualidad en todo el país. La falta de señalización y que esto conlleva también a un problema social porque los accidentes de tránsito aumentan los índices de mortalidad, de discapacidad. El problema social en las emergencias, los medicamentos en los hospitales. Pero qué bueno que digas eso porque ese es un problema complejo que por supuesto tiene responsabilidad el gobierno, pero tenemos responsabilidad todo. Y son varias aristas en ese problema. Recuerdo que cuando había accidentes de tránsito nos echaban la culpa de nosotros porque hicimos mejores carreteras y la gente iba más rápido. Qué barbaridad. Primero, tú hablas de señalización. Tú sí sabes que cuando yo llegué al gobierno se contrataban las carreteras sin señalización. No existía. Para ellos no existía señalización. Cuando no solo que tiene que estar señalización sino que técnicamente establecida en el diseño tú ves esta curva de tantos grados necesita en esta parte la señal de que es curva peligrosa. En este lado hay líneas continuas porque no se puede rebasar porque era pendiente. No existía. Revisen lo mayorcito de mi generación que recuerdan lo que era antes de nuestro gobierno del 2007. Recordarán que cuando las pocas carreteras que se hacían ni siquiera se les ponía la pintura para dividir los carriles. Eso empezamos nosotros como regla que no podía contratarse carreteras si no era con la respectiva señalización. Pero te imaginas en la responsabilidad se contrataba ampliación de carreteras y ampliación de los puentes. Por ejemplo Guayaquil Salinas tú ibas por una carretera de cuatro carriles de repente un puente de dos carriles y te matabas te sacabas la recontramadre perdóname la expresión. Entonces por supuesto que hay responsabilidad del gobierno pero también hay una responsabilidad de los conductores. Ecuador tiene las tasas de accidentes más altas del mundo y eso pasa por ejemplo por ser mucho más estrictos en el otorgamiento de licencias sobre todo profesionales pero para todos los ecuatorianos manejamos muy mal esa es la triste realidad muy mal que necesitamos ser mucho más estrictos para que la gente maneje al revés y al derecho las leyes de tránsito y las destrezas para manejar pero tú aumentas exigencia para sacar la licencia de conducir y eres el malo eres el malvado y aparece un lazo diciendo mejor todo el mundo podrá conducir sin licencia y bravo qué buena gente y qué dictador que era Correa y no relacionamos causa con efecto que por no ser exigentes lloramos a cada momento muertes en la carretera esto es una responsabilidad de todos del gobierno que tiene que señalizar las carreteras pero también que la gente tiene que tener más prudencia al manejar sobre todo los conductores profesionales y debemos ser mucho más exigentes para pasar la licencia yo acabo de sacar el permiso de conducir aquí en Belén aprobó después de cuatro años aprobó no te imaginas nada que ver no te imaginas lo duro que es lo duro que es hay examen teórico ya tuve que hacer un curso para poder pasar hay examen práctico tuve que hacer un curso práctico para pasar hay examen de percepción de riesgos es durísimo pero anda a ver cuántos exigentes hay aquí los ecuatorianos queremos todo sin decirnos nada no que sea todo el mundo para sacar la licencia y el que pone más exigencia es un malvado vamos al paro dictador como en universidades con el examen de ingreso entonces eliminemos los requisitos o que sea facilito de abaca sacar la licencia de conducir pero que pena que haya tantos accidentes y no se relaciona causa con efecto bueno sin duda incluso la ENT inició un proceso de calificación para los conductores más que todo de la transportación pública pero lamentablemente quedó allí muchos aplaudieron otros se quedaron en la situación de que pasó estarían o no estarían actos para conducir cooperativas unidades de transportes interprovinciales y de todo este tema pero lamentablemente lamentablemente también hay mucha corrupción y por si acaso con el eco 911 también estaba el programa que se instalaba una alarma en el bus de pasajeros y sobrepasaba la velocidad máxima se enteraba el eco 911 y se enteraban los pasajeros que ese tipo estaba poniendo en riesgo la vida a los pasajeros porque viajaba a exceso de velocidad pero todo eso paró todo eso lo eliminaron por odio a correr bueno por acá hay muchos saludos Jaime Benavides el saludo dice fue de verdad es una situación de lo que se está pasando y mientras tanto Cristian Alvarado de Puerto Viejo un saludo para Alex y dice uno de los mejores presidentes hay mucho mensaje que llega el presidente que dio la dignidad al Ecuador saludos para el presidente que cambió la historia de nuestro país antes no veíamos las situaciones de los discapacitados muchos avergonzaban y con el machi prácticamente esto era un orgullo porque había justamente el apoyo para estas personas no sé si cambia la historia la cambiamos juntos a lo sumo pero ha habido mucho retroceso y es muy doloroso muy doloroso y uno que vive en un país desarrollado que ha tenido la oportunidad de vivir en Europa Estados Unidos de estudiar estudiar desarrollo de comparar los procesos de desarrollo de otros países ve con desesperación como se están haciendo todas las cosas mal y con muchas veces aplauden lo peor viene un bachiller que lo único que aprendió fue contar billetes y llega donde llega porque el cuñado era el dueño del banco si no no llegaba ni a cajero y nos elimina el examen de ingreso de la universidad y los propios jóvenes aplaudiendo la Conaya aplaudiendo ¿qué solucionas con esto? si tienes mil cupos si tienes mil aspirantes y doscientos cupos con o sin examen de ingreso tendrás mil aspirantes y doscientos cupos pero sin examen de ingreso en lugar de entrar los que tienen doscientas mejores notas van a entrar el que tiene palanca el que tiene plata el que es amigo del decano el que hizo ola de las dos de la mañana eso es lo que buscamos entonces sepamos detectar correctamente los problemas y sobre todo establecer correctamente las soluciones esa es la situación siete de la mañana veintisiete minutos muchas gracias a quienes nos envían los mensajes a través del whatsapp a quienes también están conectados a través del facebook a esta hora de la mañana donde hay muchos saludos para el match y dice una alegría escucharlo un saludo para el mejor presidente del ecuador mi familia y nosotros estamos con Rafael Correa hay muchas de las situaciones que se dan en nuestro país por ejemplo antes decían la manipulación o la metida de mano en el tema de justicia economista actualmente este es otro de los temas que se puede observar y que tenemos en nuestro país la manipulación de la justicia en la actualidad por ejemplo el caso de Jorge Glass le dieron una situación favorable una acción que se presentó el habeas corpus correspondiente y que posteriormente fue negado y dado de bajo declararon anulidad y todo incluso le costó la prisión a quien ordenó o a quien administraba justicia en esta decisión va por parte la manipulación de la justicia me puede mostrar las pruebas de eso lo que pasa es que hay muchos teleamazonas y ecoavisa entendamos que esos son los instrumentos de intoxicación de manipulación para engañar y dominar si teleamazonas y ecoavisa Lazo no sería presidente entonces por supuesto que si ven teleamazonas ecoavisa cualquier error judicial cualquier persona que dice soy perseguido lo van a sacar y que corre está utilizando la justicia usted cree que si hubiéramos manejado la justicia tenemos una situación que está yo no conocía un juez de la corte nacional excepto el presidente Carlos Ramírez pregúntale a Paulina Aguirre que reemplazó a Carlos Ramírez si la conozco pregúntale a estas sinvergüenzas de Daniela Camacho las que nos contienen todo pero de cara inocente a los Isaías una jueza totalmente corrupta si me conoce pregúntale a Iván Saquizela el juez que nos condenó por influjo cíclico y por eso le regalaron la presidencia a la corte si me conoce de que estamos hablando por el amor de Dios de que manipulación de la justicia pero ya como no en la repetición está la demostración 5 años escuchando eso y es verdad 15 años tal vez escuchando eso entonces ya no hay lugar a dudas es una verdad física ah no es que usted en las sabatinas decía condenes y se condenaba no es verdad decíamos esto ha pasado y como normalmente hablábamos la verdad la justicia nos da la razón pero perdimos muchísimo juicio pero eso no lo publica entonces nos engañe como sacar los goles que se comió Messi lo hacen pasar como el peor jugador si usted nos muestra todo lo que metió solo los juicios que ganábamos y no los juicios que perdíamos y así manipulan a la gente dicho esto todo es una cuestión de tiempo el costo es altísimo para demostrar quiénes eran los corruptos quiénes eran los ineptos quiénes son los que manipulan la justicia quiénes son los dictadores pero el costo es altísimo han destrozado la justicia donde usted mete el dedo sale pus todo el mundo es corrupto los jueces no puedo decir todo pero hay corrupción generalizada los jueces temen mucho pero para ser juez no hay que temer hay que hacer lo correcto o temer pero pese a ese temor hacer lo correcto si no eres corrupto también no puedes actuar en función del miedo o búscate otro oficio en todo caso 10 12 días una boleta constitucional de libertad para Jorge Glass y lo tienen un preso te imaginas si yo hubiera hecho eso ah no es que no estoy de acuerdo con lo que hizo el juez entonces un estado de derecho si tú no estás de acuerdo con lo que hizo el juez apela aquí lo meten preso al juez al juez anterior lo destituyeron te imaginas si yo hacía eso entonces los únicos que han manipulado la justicia son ellos y el problema fue que del 2007 al 2017 por primera vez en su historia no lo pudieron hacer los jueces tenían verdadera independencia entiendan que cuando las élites cuando los medios de comunicación cuando la peluconería te dice no hay libertad es porque no pasa lo que le da la gana cuando dicen no hay justicia es porque ya no manejan la justicia siempre hablan en función de sus intereses y de lo que han perdido y eso es lo que no nos perdona que desde el 2007 al 2017 no gobernaron ellos gobernaste tú gobernó tu familia gobernó el pueblo ecuatorial bueno hay mucho del tema usted habla de la situación de las decisiones que si estoy o no estoy de acuerdo por poder apelar la última situación que se vive en el país es la posesión del superintendente de bancos que puso la terna el presidente actual y que posteriormente bueno de acuerdo a las conversaciones infiltradas no estaba de acuerdo y que no iría y que esto ha generado polémicas en este tipo de situación de la designación del superintendente de bancos en el Ecuador mira Alex nos vamos a desgastar la coyuntura el problema de fondo es saber votar con B pequeña con B de vaca para los jóvenes con B de burro pequeño no con B de vaca de vaca es saber votar ese es el arma que tenemos entonces si elegimos mal vamos a tener 10.000 programas como este nos vamos a morir nuestros nietos se van a morir y vamos a seguir discutiendo lo mismo o sea tuvimos la oportunidad de salir adelante 2007-2017 nos vamos a engañar una vez con Moreno al principio resulta que era redentor y todos éramos corruptos ni nos contestaban el teléfono nadie quería tomarse una foto con nosotros nadie quería ser candidato hoy todo el mundo quiere ser candidato ya vimos que Moreno era un farsante corrupto lo que siempre supimos desde que nos traicionó obviamente porque alguien que traiciona es capaz de cualquier cosa sobre todo como traicionó Moreno luego votaron por lazo porque les metieron miedo le dijeron en campaña sucia que le había financiado la guerrilla colombiana Andrés Arauz que nos iban a convertir como Venezuela como Venezuela y aquí están las consecuencias entonces tenemos que aprender a votar sin dejarnos engañar o pasaremos discutiendo esto no solo nosotros nuestros nietos bisnietos tataranietos y jamás se resolverán los problemas del país porque son recurrentes si hay malos gobiernos esto pasó con Férez Cordero en los 80 rodeó con tanqueta a la Corte Suprema porque no estaba de acuerdo con los jueces con la Corte designada por el Congreso desde entonces ya lo hizo Lazo con el Consejo de Participación para poner a este payaso un corrupto mediocre que con la fuerza pública lo impusieron el Consejo de Participación Ciudadana y un lacayo de Lazo y ahora lo hace con el superintendente superintendente que él mismo presentó pero te imaginas falta de seriedad que el que está segundo en la tercera no es tercero segundo resulta que no ha sido de su confianza y que como el primero no salió entonces repito de nuevo como niño engreído porque es un mimado ese señor y lo posesiona lo elige el Consejo de Participación de forma legal lo posesiona la Asamblea y rodea la superintendencia de bancos de Guayaquil y Quito con policía y a pocos metros explotando un barrio de Guayaquil y no había policía ¿cómo la gente no se va a indignar? eso también es violencia son balas cotidianas contra la dignidad humana es por supuesto que es terrible lo que está pasando y se le han caído toda la máscara los dictadores siempre fueron ellos los que nunca han respetado el Estado de Derecho son ellos los que nunca han creído en una democracia son ellos los corruptos siempre fueron ellos pero ojalá ya en forma definitiva aprendamos de esta durísima experiencia y no permitamos que nos vuelvan a engañar hay mucho mensaje por acá dice por favor lea nuestros mensajes dice un saludo para José Robles del sector Nueva Zulay para Valentín Bonilla en el cantón Mocache también por acá dice que venga nos hundimos la delincuencia nos tiene sumisos tras las rejas en nuestros propios domicilios en la ciudad de Quevedo en la provincia y el país y nadie hace nada tres acciones o tres justamente para mejorar la seguridad en nuestro país que lo ha dicho el presidente lo denominan aquí en esta intervención que usted está justamente tomando un saludo dice en el sector de Moraspungo también lo escuchamos y justamente extrañamos ese cambio que se dio y que estamos retornando a los años 90 con este gobierno que tenemos que lamentablemente nos engañó dice yo voté por el actual presidente pero lamentable la realidad ha sido otra este es el clamor y la situación que la ciudadanía hay muchos mensajes y yo de verdad le pido disculpas porque no los podemos leer o darles a conocer todos los mensajes o las situaciones que están enviando en estos momentos economista hay mucha actividad mucha situación por el tema bueno hablamos ya del tema de la seguridad de la situación de justicia la superintendente de la superintendencia de bancos el tema salud pero viene otro tema el tema político que estamos viviendo un año político que se viene en las elecciones de dignidades provinciales seccionales parroquiales y del consejo de participación ciudadana una reflexión ahí veía un compañero de Moraspungo que decía me mandaba saludos con mucho cariño y yo voté por Lazo y estoy arrepentido un compañero de Moraspungo ¿qué razones tiene para votar por Lazo? ¿está bien la oligarquía de ciertos sectores Guayaquil, Quito porque se benefician de sus negocios de su argolla porque para ellos lo importante no es la prosperidad sino la diferenciación conmigo las ganancias empresariales se triplicaron pero jamás tuve el apoyo de esos grandes grupos empresariales ¿por qué? porque si tú les propones porque buscábamos equidad porque no nos dominaban no nos sometían si tú les propones a las élites latinoamericanas ser tres veces más prósperas pero iguales al resto no prefieren ser tres veces menos prósperas pero desiguales porque en la desigualdad en la verticalidad en la dominación a los demás está su bienestar si no dejan de ser ellos esa es su piedra angular eso es lo que se fundamenta entonces entiendo que un pelucón de Guayaquil quito dos de por lazo pero un compañero moraspungo pregunta de lazo ponlo en moraspungo pues y se pierde pues dice que está en la Amazonía seguramente ni sabe dónde queda entonces ¿cómo explicar esas cosas? ¿qué es el mensaje que les quiero mandar compañero? la principal alma que tenemos para solucionar estos problemas no es que correa sea entrevistado y dé sugerencia como el gobierno no va a salir adelante hagan estado de excepción a dar consulta popular hagan lo que quieran ¿ya? vamos a hacer adelante votando bien recuperando el poder para las grandes mayorías entonces no desperdicien el voto la próxima vez es año electoral se acerca a las elecciones locales son muy importantes porque como presentamos candidatos como decimos esto estamos hambrientos de poder y eso así te quieres estigmatizar ¿no? y correa lo único que quieres es volver al poder ¿cómo quisiera que Dios la vida me quite esta responsabilidad? ¿no te imaginas lo duro que? el tiempo que se sacrifica la familia yo le prometí a mi familia venir acá y olvidarme de la política y tuve que volver por la persecución por la destrucción ¿no? pero tenemos que asumir responsabilidad pero no nos perdamos la única manera de recuperar seguridad recuperar la vida recuperar la patria es recuperando el poder y si lo hicimos bien ¿a quién tenemos que pedir permiso? disculpas si somos de leo el partido más popular el cliente más popular eso se llama democracia entonces no desperdicies tu voto con la democracia y con tu voto puedes recuperar la patria podemos recuperar juntos el futuro bueno hay muchas de las situaciones de estos temas que se dan por ejemplo ya está decidido quienes participarán en las próximas elecciones más que todo en el tema a nivel provincial en las prefecturas economistas por supuesto ¿no? por supuesto en los ríos querido compañero Humberto Alvarado arquitecto así que está más que preparado para dirigir la provincia y cuánto necesita la provincia en los ríos es un buen ejemplo de lo que ha sido el país las contradicciones hay gente hay muchísimo dinero y hay extrema pobreza y en general es una provincia riquísima con todo respeto tú escupes en algún lugar en los ríos y crece algo es tierra más férmica entonces ¿cómo se explica tanta miseria tanta exclusión? por sistemas perversos hay que cambiar esos sistemas perversos y para eso se requiere el poder político no se engañen siempre habrá lugar para la solidaridad la beneficencia pero para cambiar las estructuras injustas ¿no? eso se requiere el poder político y eso empieza también para los gobiernos locales así que todos pueden apoyar a Humberto Alvarado un querido amigo Lita 5 para tener el gobierno provincial de los ríos y no es que vamos a resolver todos los problemas requieren muchísimas décadas para resolver los problemas de los ríos del país pero retomaremos esa senda de los ríos del país bueno hay un saludo para el arquitecto Humberto Alvarado que está justamente escuchando el noticiero a través del facebook un saludo dice para el MASI en este tipo de situaciones en toda la provincia hay dignidades se colocó parece en este tema economista lo que se está viviendo en el país ¿cómo actuar y de qué manera si ya están todas las dignidades por ejemplo en la provincia de los ríos los candidatos las designaciones en cada uno de los cantones? Bueno parece que se colgó la imagen tenemos inconvenientes con la conexión a esta hora son las 7 de la mañana con 39 minutos 7 de la mañana 39 minutos en 102.7 a esta hora de la mañana saludamos a todos los amigos en los diferentes sectores que están en sintonía de la radio escuchando la señal de 102.7 ahí estamos lealtad para el compañero Rafael Correa nos indica por acá por acá vamos a ver por acá dice se cortó el diálogo dice con el presidente de la historia de los ecuatorianos por acá hay mensajes también que nos llegan bueno dice ¿y cuáles serán los candidatos en nuestra provincia de los ríos? ya lo dijo a la prefectura a la precandidato por la provincia de los ríos el arquitecto Humberto Alvarado Espinel 7 de la mañana 40 minutos 7 de la mañana con 40 minutos somos ondas quevedeñas 102.7 ¿se conectó? ¿qué pasó? vamos a ver vámonos un pequeño corte hasta eso mi estimado Ernesto Vicente Cabrera ¡Gracias! 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 Bueno, este, en estas elecciones prácticamente continúa el nombre latente por los adversarios políticos, en el nombre de Rafael Correa Delgado, esto preocupa mucho a la ciudadanía como los adversarios políticos para estas próximas elecciones, con las dignidades, con todo lo que se manifiesta, es sin duda, son profesionales, son personas que conocen la realidad de cada uno de los cantones de la provincia de Los Ríos, a nivel nacional, hablando de la provincia del Guayas, de la provincia de Pichincha, están también ya las designaciones de los candidatos. Todos, todos, bueno, me van a tomar la elección, son más de 12.000 candidatos, no puedo decir los principales, por provincia, por capital provincial, pero por ejemplo, en Embrana tenemos una querida compañera, Yanet Bustos, en Guayas tenemos Marcela, en Manaví, Leonardo Orlando va para la reelección, a la prefectura, en Guayas Marcela Guiñaga, en Santelena José Daniel Villao, en una alianza con ellos, pero era el correísta, en Santo Domingo, con con la actual prefecta que va a la reelección, Johanna Núñez, en Los Ríos obviamente con Humberto Alvarado, en El Oro, con Carlos Víctor Zambrano, y así en todo el país, y esa es una gran diferencia. La última vez apenas pudimos inscribir en unos pocos cantones y pocas provincias candidatos, y nadie creía ser candidato nuestro en 2019, cuando nos amenazaban, nos insultaban, nos calumniaban, y muchos creían esa mentira. Nosotros sabíamos que esto era cuestión de tiempo, pero por supuesto que es doloroso. Hoy, escucharás todos los reclamos en redes, no consultaron a la militancia, y es porque no pusieron lo que ellos querían, porque todo el mundo quiere ser candidato. Generalizo, si hay compañeros que tienen tal vez sus justas razones en quejarse, etcétera, pero si algunas veces es demasiado. Tú no ves otro movimiento donde haya tantas críticas, tantas quejas, etcétera, y es porque somos democráticos, pero si no se hace lo que ellos quieren, ya dicen, no se hizo democracia, no se hizo nada. Entonces, se ha tratado de hacer un proceso muy democrático, pero también tienen que tener en cuenta las restricciones de la ley, por ejemplo, y contradicción. Porque tú dices, por primaria se nombran los candidatos. Suponte que en todos los cantones de Los Ríos, las primarias nombraron varones de candidatos para alcalde. Sencillamente no puedes, porque tienes que tener 30% de mujeres, y eso es lo que muchas veces no entiende la militancia. Eso es el inconveniente que se registra. Por ejemplo, resentimientos a veces de personas que han estado luchado, pero como usted lo indica, ¿no? Hay reglamentos o hay situaciones que cumplir, que exige, y que prácticamente no pueden ingresar todos los candidatos en uno, en estos procesos democráticos, como se acaba de mencionar. Siempre hay resentimientos dentro de los mismos partidos políticos. Lastimosamente cuando llegan las elecciones, es así, nos falta un poco de modulidad democrática. Algunos pueden tener razón. Yo te diría, la gran mayoría no tienen razón y son cosas injustificables. Por ejemplo, en Quito, Luisa Maldonado, hasta donde recuerdo, desde que empezó esto en 2006, siempre ha sido candidata nuestra. Ni sé cuántas veces concejala, candidata a alcaldesa. Esta vez se nombró a Pavel Muñoz, de candidato a alcalde. No hay democracia, no le hace caso a la militancia. ¿Qué es lo que hace? Irse con otro partido. En verdad, solo buscaba sus ambiciones. Eso es todo. No digo que todos son así, pero sí hay mucho de eso. A recuperar la patria, dice por acá la ciudadanía, con estos nuevos candidatos y hacer un proceso de reformar o prácticamente recuperar desde las ciudades, de las provincias, lo que era la revolución ciudadana. Tengo un paso para el 2025, compañeros. También es nuestra última oportunidad. Miren cómo se ha recuperado toda América del Sur. Miren el milagro de Colombia. Me preguntaban hace dos años, alguien decía, va a llegar un presidente de izquierda a Colombia. Yo pedía que le interne en el manicomio. Colombia es el país más de derecha de toda la región, de toda Sudamérica al menos. Y llegó Gustavo Petro. Llegó en Chile Gabriel, el presidente chileno, Gabriel, incluso es amigo mío. En Argentina, en Bolivia, en Brasil, incluso en Perú. Y va a ganar Lula en Brasil. Nos faltó Ecuador. Y Ecuador fue donde mejor le hicimos la última vez. Entonces hay que retomar esa línea. No nos gusta el buen vivir. ¿Qué nos pasa ecuatorial? Sí, yo sé que tenemos apoyo mayoritario. Pero sinceramente, objetivamente, con un gobierno como el nuestro tenemos 80% fácilmente. Es suficiente comparar los indicadores. Es suficiente que te preguntes cuándo vivías mejor. ¿Ahora o del 2007 al 2017? Y hasta esa evaluación me parece un poco mezquina. Porque no es solo que vivíamos mejor. Yo soy experto en esto, Álex. Toda mi vida me he preparado a estudiar el desarrollo económico. Tengo un PHD en desarrollo. Y tuve la oportunidad de 10 años de dirigir un país en vida de desarrollo. No es solo eso. No es que vivíamos mejor. Íbamos camino a superar el subdesarrollo. Esta gente nos ha retrasado 20 años. Pero hay mucho sembrado. Hay que retomar ese sembrado. Hay que seguir construyendo. Y retomar ese camino hacia el desarrollo. ¿Y cómo retomarlo? ¿De qué manera, estimado economista? Pero se lo estoy diciendo. La mejor arma que tenemos es el voto. Saber votar. Pero no nos podemos dar a engañar. Acuérdate. Sí, yo le debo disculpas al pueblo ecuatoriano. Lo he dicho. Propusimos a Moreno. Nos traicionó a todos. Somos víctimas, no victimarios. Pero los tres meses ya sabemos que era un traidor. Ya sabemos que había pactado con Abucarán. Con Jaime Nebot. Luego se descubrió su cuenta secreta en Panamá. Y supimos que era un corrupto. Que nos había engañado todo este tiempo. Y se pudo revocar su mandato. Lo sostuvieron ahí. No nos permitieron votar. Para la consulta, se les dijo. Esto es una trampa. Es un engaño. Consulta del 2018. No nos hicieron caso. Aprobaron la consulta. Destruyeron el país. Seguro en el precio del país. Un viejo orante como Trujillo. Se destrozó todo junto con Moreno. Entonces, compañero. Es saber votar. Ya no dejarse engañar. El 2021 lo mismo. Ponga. Compare. A un joven como Andrés Arau brillante. Con cuantos títulos universitarios. Con un tipo que solo sabe contar billetes. Pues en el banco que era de cuñado. Ricachón engreído. No había ni por dónde empezar. Pero ganó ese ricachón engreído. Porque muchos creyeron las mentiras de la prensa que ellos mismos manejan. Entonces, ¿cómo cambia la cosa? No dejándonos engañar. Haciendo objetivo. ¿Cuándo vivía mejor? ¿2007, 2017? Hay que retomar esa política. Y hay que retomar ese gobierno. Hay mucho que trabajar. Y mucho justamente que realizar en el trabajo de la política. Como usted lo acaba de mencionar. Hay muchos saludos por acá. Desde el Cantón Buenafé, Valencia. El Empalme, Balsar. Estamos en sintonía. Escuchando al presidente. Efectivamente. El social cristiano nos engañó. Y no volveremos a caer en eso. Hemos retrocedido a muchos años. Y esperamos nuevamente con todo, todito cinco. Según lo que nos indican los mensajes por acá. Que nos están llegando, estimado economista. Bueno, le indicaba... Se está cortando. Se está cortando. Sí, le indicaba que hay mensajes que nos llegan de Buenafé, de Valencia, del Empalme, Balsar. Y de diferentes sectores. De las provincias. Del Guayas, los ríos, Manaví. Parte de Bolívar también nos están llegando. Dice un gusto escuchar al presidente. Nos dejamos engañar. Indica uno de los mensajes. Por el social cristiano. Porque nos mintieron. Que íbamos a convertirnos en una Venezuela. Pero estamos peor que ella. Vamos a recuperar la patria con los candidatos en estas elecciones. Y saber votar. Y ahora no dejarnos engañar. Bueno, eso es cierto. Porque en honor de la verdad no son estos últimos cinco años. Retomamos el país del pasado. Llevamos 200 años en lo mismo. Y cuando hay gente que quiere cambiar las cosas, ¿qué hace? Se lo arrastra como el Faro. ¿Tú crees que el Faro lo arrastró? Arrastraron dos o tres malas gente. Malvado. No, arrastró una gran masa con el aplauso de tal vez la mayoría, al menos en Quito. Porque estaban convencidos de que era un tirano, ladrón, porque querían lo que decía la prensa. También mucha envidia, exacerban el odio, etc. Entonces, historia recurrente. Viene alguien, viene un gobierno bueno, que transforma el país. Y creemos las mentiras de los mediocres, que no nos pueden ganar en las urnas, sino solo con la infamia, con la información. Entonces, ojalá, sí, ojalá esta vez aprendamos. Pero, te insisto, son 200 años de historia. Tenemos que cambiar o no superaremos nunca el subdesarrollo. Tenemos que votar bien. Es nuestra principal arma, nuestra principal oportunidad para salir de la marginación, salir de la inseguridad, salir de la injusticia, salir de la indignidad. Salir de su desarrollo. Presidente, le agradecemos ya justamente por habernos acompañado toda esta mañana a disertar varios temas que quedan, por lo cierto, mucho pendientes o profundizar el tema de la seguridad, el tema de la medicina y todo este tipo de situaciones que se dan. Su mensaje en la parte final para los amigos y para los habitantes de Quevedo, de la provincia de Los Ríos y de todas las provincias donde llegamos con la señal de 102.7 ondas quevedeñas. Sí, es una mensaje de esperanza, Alex. Yo sé que los tiempos son durísimos. ¿Quién más que yo para saber eso? Tanta persecución. A mí tengo 50 juicios penales, me condenaron por influjo psíquico para pedirme a ser candidato. Con eso no solo roban mi reputación, mi derecho. Robaron la democracia porque le hicieron presidente a Lazo. Si yo estaba en el país, Lazo no era presidente. Me destruyeron la fundación que había dejado. Me quitaron la pensión vitalicia aprecio a ser el presidente que más ha ganado elecciones. Me embargaron mis cuentas. Placa del infame en Carondelé. Persecución brutal, han venido acá a fastidiar a mi familia, a tratar de hacerme quedar mal con los vecinos. ¿Quién más que yo para estar lleno de indignación, de desesperanza? Con compañeros patriotas como Jorge Iglesias, cinco años presos, perseguidos, injustamente, sin que ni siquiera acusen lo de brecha, la verdadera corrupta y corruptora. Pero nos pueden robar todo, menos la esperanza. En el momento en que nos robaron hasta la esperanza, nos habrán derrotado. La esperanza sí está ahí, los sembrados están ahí. Ya la gente puede comparar, ya sabemos cuál es el camino. Así que en las próximas elecciones a votar todo, todito, lista cinco. Hay una pregunta, perdón que le interrumpa. Acá me están preguntando si tienen alianza con la lista uno, con la lista veintiuno, o con alguna alianza. En alguna provincia tenemos, en los ríos no, y no tenemos en ninguna parte del país con la lista veintiuno, desde creo, del gobierno que vamos a tener con ellos, ni con los socialcristianos, ni con el centro democrático, lista uno, que son ellos los que se han aliado con el gobierno. Por eso probablemente pregunten. Como fueron nuestros aliados en elecciones pasadas y ahora están con el gobierno, pues nadie cree que nosotros estamos con el gobierno. No, no, son ellos que se fueron. Lista uno, gobierno, nosotros estamos aparte. Bueno, muchas gracias, economista, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Y que viva los ríos, ánimo, adelante. Gracias. Ocho de la mañana en punto, amigos oyentes. Ocho en punto a través de Ondas Quevedeñas, 102.7. Dialogamos con el economista Rafael Correa Delgado, quien nos ha acompañado en esta mañana, en este espacio informativo. Saludos cordiales a todos. Don Bolívar Góngora nos está enviando saludos también desde el sector del Vergel. Por acá dice un saludo para Víctor Muñoz, Mauricio Jarrín, Raúl Tuárez, la secretaria, Jennifer Zambrano, Roxana Vera, a full sintonía en el sector del Vergel, amigos oyentes. Muchas gracias a todos los amigos quienes se conectaron a través del Facebook, a través de la señal, y muchas gracias por ustedes. Nosotros volveremos el día lunes, Ernesto Vicente. Ya nos despedimos a esta hora de la mañana. Si Dios lo permite, volveremos el día lunes, 6 y 30 de la mañana. Un excelente día para todos y un buen fin de semana. Muchas gracias, buenos días.